Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más aquí a Mr. Ray Team, donde el team sois vosotros, yo soy Mr. Ray, el tío de la silla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues he ido recopilando un poco de información acerca de las Playstation VR 2 para traeros la verdadera información exacta acerca del éxito o fracaso en ventas de este periférico de Playstation 5. Sinceramente, ha sido un trabajo apoteósico, basado en información de terceros, los cuales, como siempre digo, tendréis en la caja de descripción del vídeo y entramos en materia después de la introducción. Equipo, esto es Mr. Dry, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, amigos, bueno, simplemente recordaros que la información acerca de las ventas de hardware de Playstation VR 2 han sido, bueno, pues sacadas por Bloomberg a través del portal ICI, ¿no? Y el cual, bueno, pues tampoco ha sacado un artículo oficial acerca del número de unidades de Playstation VR 2 vendidas. Solamente Bloomberg se ha hecho eco a través de un supuesto intercambio de mensajes directos con ICI. Sinceramente, no sé vosotros, pero eso ya me empieza a escamar. Como visteis, hace tiempo hice un vídeo acerca de Takashi y cómo sus predicciones o sus artículos eran por el 90% falsos, erróneos o que eran malintencionados. Y este no tiene por qué ser diferente en lo que se respecta a Playstation VR 2. Sabemos que el 28 de abril saldrá el informe financiero definitivo anual de Playstation y veremos si ahí se hacen eco de las ventas de Playstation VR 2. Que sepamos, de Playstation VR no se han hecho eco en número de ventas nunca dentro de los informes financieros. ¿Significa que vendieron mal? ¿Vendieron bien? Bueno, ahora también eso lo veremos. Es importante saber realmente de qué tipo de dispositivo se trata. Recordemos que solamente es compatible con Playstation VR 2 y durante el lanzamiento de este dispositivo, Playstation 5 había vendido entre 32 millones y 35 millones de unidades. No está mal, no está mal. Estaríamos hablando de que las ventas aproximadamente serían un 1% de la base de Playstation 5 que hay en ese momento. Para que os hagáis unas ideas, Steam Valve, hablamos de juegos que tienen del calibre de Half-Life Alyx, tenían 1,25% de los usuarios de Steam, tenían dichas gafas. Tampoco hablamos de mucha gente que han comprado este tipo de dispositivos. Todo esto lo vamos a ver con información que os voy a traer más adelante. Pero simplemente para que hagáis una reflexión, adicionalmente de que no hay datos oficiales, los 275.000 que dice Bloomberg que es totalmente un fracaso, no se corresponde con la realidad. Nos hacemos pequeño y lo vemos. Y sí, amigos míos, vamos a fijarnos que en este artículo, Dice, son realmente decepcionantes las ventas de Playstation VR 2. Poco después del lanzamiento, circularon informes de que las ventas de Playstation VR 2 fueron decepcionantes. Incluso hubo afirmaciones de que Sony decidió reducir la producción de sus cascos de realidad virtual. Aunque muchos criticaron a Sony por el mal lanzamiento percibido sobre el casco, el visor, el contexto de los números, pinta una historia completamente diferente, con un costo de 550 dólares, 600 euros, los cascos de segunda generación requieren una Playstation 5 para funcionar y carecen retrocompatiedad con juegos de Playstation VR. Por lo cual también el catálogo es limitado, que es el mayor defecto que tienen estos cascos, que no el precio, sino el catálogo. Este precio y funcionalidad tienen un analista en un nuevo informe de Bloomberg, pensando que el producto se dirige hacia el fracaso. Sospecho que será necesario reducir el precio de Playstation VR 2 para evitar un completo desastre de su nuevo producto, dijo Francisco Jerónimo, vicepresidente de Datos y Análisis IDC. En el mismo artículo se afirma que espera que Sony haya vendido entre 270.000 y 300.000 cascos de Playstation VR 2 desde su lanzamiento el 22 de febrero de 2023 hasta finales de marzo. Aunque los comentarios de Jerónimo indican una decepción, los números reales son todo lo contrario. Si los casi 300.000 cascos de VR vendidos en exactos, Playstation VR 2 sería uno de los lanzamientos de auriculares de VR más vendidos de la historia del nuevo tipo medio, ¿vale? En cuanto a las cifras de ventas, ahora mismo os las voy a poner, ¿vale? Porque son realmente esclarecedoras. Y es que, como podemos ver, Steam Index vendió 46.000 en el primer mes. Las Pico han vendido 47.000. Playstation VR 2 son 270.000. Las Pico 4 son muchísimo más baratas que las Playstation VR 2, y son stand-alone. Es decir, no necesitas un PC para jugar. En el tercer mes, Oculus Rift había vendido 145.000 unidades. Y al cuarto mes, ¿vale? Como veis, al cuarto mes, las Playstation VR 1 habían vendido casi el millón de unidades. No habían llegado. Steam Index había alcanzado 149.000. Y las Oculus Quest 1 no habían llegado al medio millón después de cuatro meses. Sin embargo, es cierto que las Oculus Quest 2 al quinto mes ya casi habían llegado a los dos millones de unidades de dispositivos vendidos. Ocho meses para que Playstation VR 1 alcanzase el millón de ventas, teniendo en cuenta campaña de Black Friday y navidades. ¿De acuerdo? Y navidades. Recordemos que Playstation VR 2 ha sido lanzado en febrero. Un mal mes para venta de hardware, como sabemos, ya que es la cuesta después de navidades. Lo que se llama cuesta de enero, cuesta de febrero, ¿vale? Las HTC Vive tardaron un año en vender 700.000 unidades. Las Steam Index tardaron un año en vender 140.000 unidades. Las Oculus Quest 1 han tardado un año en vender 800.000 unidades. Las Quest 2, que digamos que es el dispositivo de Playstation, de VR, de barbaridad virtual, que más se ha vendido, tardó 13 meses en llegar a los 10 millones. Una auténtica barbaridad. Prácticamente vende lo que puede vender una consola. Una consola. Las Playstation VR 1 tardaron 14 meses en alcanzar los 2 millones. 22 meses en alcanzar los 3 millones. Las HTC Vive tardaron 22 meses en alcanzar algo más de 600.000 unidades. Dos años para que las Oculus Quest casi llegasen a 15 millones. Y 30 meses para que las Playstation VR 1 llegaran a 4.200.000 vendidas y 39 meses para que llegaran a los 5 millones de unidades vendidas. Y estos son datos. Y son completamente objetivos. Son datos objetivos. Recordemos que Playstation VR 2 ha vendido prácticamente un tercio de lo que vendió Playstation VR 1 en los 4 primeros meses. y se consideran que el récord de ventas en 4 meses lo tiene Playstation VR 1. Bueno, si nos fijamos en los datos de esta manera objetiva veremos que realmente las ventas si lo reportado por Bloomberg es real y solamente se han vendido entre 270.000 y 300.000 es una cantidad muy buena. Muy buena para un dispositivo que es un accesorio de una consola que cuesta 600 550 euros más el dispositivo 600 euros en total 1150 euros con juego se te quedan 1200 euros Bueno, sacad vosotros mismos las conclusiones os digo desde aquí que Playstation VR 2 no va a bajar de precio en poco tiempo básicamente porque tú no puedes mandar el bueno la idea a tus clientes de que tú lanzas una consola la compras día 1 un dispositivo la compras día 1 y a los 2 meses está rebajado de precio ¿por qué? porque entonces jamás te van a volver a comprar algo de salida esa devaluación que lo hace hardware es muy mala y por ende Playstation va a aguantar todo lo que pueda el precio a 600 euros 550 dólares de todos modos tenemos un medio francés especializado también en dispositivos VR y que piensa lo mismo Playstation VR 2 no Playstation VR 2 ni es un fracaso ni un fiasco ni un fracaso repiten dos veces el mismo fracaso dice el 30 de marzo el sitio de Bloomberg casi un gurú de la prensa mundial TEDx y de videojuegos publicó un artículo muy inquietante sobre Playstation VR 2 el periodista Takashi Mochizuki hizo como de costumbre algunos anuncios sensacionalistas de fuentes que no desea ser nombrado este periodista suele escribir en Nintendo sobre Nintendo Apple o Sony y curiosamente algunas marcas siempre se salvan curiosamente Xbox no ha dado bueno comentaba que se espera que el fabricante de consolas consiga en Tokio venda aproximadamente 270.000 unidades de Playstation VR 2 entre su lanzamiento el 22 de febrero y finales de marzo según estimaciones de la firma de investigación y de c Sony había fijado el ambicioso objetivo de fabricar alrededor de 2 millones de unidades para la ventana de lanzamiento de Playstation VR 2 las ventanas de lanzamiento en hardware accesorios son de un año pero bueno un año pero no pasa nada solamente nos fijamos que en un mes se ha vendido 270.000 unidades cuando supuestamente supuestamente porque tampoco Sony ha dado esa cifra de 2 millones que luego el propio Bloomberg bajó a un millón que Sony tuvo que desmentir diciendo que no todo es un sin sentido los consumidores de todo el mundo se enfrentan al argumento de los costos de vida las tasas de interés y los despidos dijo Francisco Jerónimo vicepresidente de datos y análisis de IDC el director financiero Hiroki Toko Totoki dijo en una reciente conferencia de Morgan Stanley que Sony tiene una confianza razonable en su capacidad para superar los 5 millones de ventas estimadas de los anteojos originales de Playstation VR durante la vida útil de Playstation VR en el mercado igual al rendimiento del dispositivo anterior no convertiría el dispositivo actual en un éxito ya que VentaQuest más accesible y asequible ha superado los 20 millones de ventas hasta la fecha según un informe publicado este mes como hemos visto ¿de acuerdo? Sony nunca ha comunicado ninguna cantidad de producción del lanzamiento de Playstation VR ni cifra de ventas en esa etapa precisamente es Bloomberg este mismo periodista quien ha anunciado esa cifra de 2 millones para el lanzamiento y las 270 mil unidades estimadas por IDC todo esto lo encontraréis en la caja de descripción y lo podréis comprobar por vosotros mismos pero la realidad es esta Bloomberg ha cogido su propia noticia y ha ido reescribiendo sobre ella no hay ninguna información oficial ni del primer dato de 2 millones ni de la bajada de producción a un millón ni siquiera se han corregido con el comunicado oficial de Sony desmintiéndolos y ahora llegan con los datos de entre 270 mil y 300 mil unidades bueno podéis sacar vosotros mismos las conclusiones el día 28 de abril 29 de abril quizás tenemos aquí el informe financiero anual de Sony y veremos que dicen respecto a Playstation VR si no viene dentro del informe os recuerdo que lo que es el speech suele tener que ser en ese mismo día y esperaré a tener toda la información como siempre hago para poder sacar un vídeo que se ajuste a la realidad ni a lo que quiero yo ni a lo que quieren los haters a la realidad más objetiva que vais a encontrar siempre hasta luego amigos míos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!